¡Suscríbete al canal! ¿Cómo llegas al caso Solano? ¿Cómo apareces? Porque vos, bien lo decían en el bloque anterior, empezás a filmar estos materiales, estos testimonios antes de viajar. Sí, yo estaba en Tartagal y yo me entero de la desaparición de Daniel Solano como un vecino más de mi pueblo por televisión los primeros días de noviembre. Daniel desaparece el 5 de noviembre del 2011 a la madrugada. Él le sacó de un boliche que se llama Macúa. Él vino a trabajar para una empresa que se llama AgroCosecha, que tercerizaba a trabajadores aborígenes para la multinacional conocida como ExpoFruit. Yo me entero por la televisión, veo ahí, desaparece un chico, las marchas pasaban por mi casa, los primeros días de noviembre que se hacen marcha los dos o tres días. Y los últimos días de noviembre, aproximadamente el 25, ya me convoca la comunidad a la cual pertenece él. Me convoca, me dice, mire doctor, queremos que nos ayude. Yo tengo un trato especial con los aborígenes. Escribo cuentos sobre ellos, los ayudo solidariamente. O sea, mi familia tiene una tarea social con los aborígenes. Pero yo no soy abogado de Derecho Humano, tengo un estudio, mis hermanos son abogados, mi hija es abogada, nada que ver. Entonces voy, me convocan a esa reunión que está filmada, sale en la película y me dan el expediente. Que mandan desde Chuele, de 200 fojas. Lo vi con mis hermanos y otros colegas amigos y automáticamente me di cuenta de lo que pasaba. Si bien yo no soy penalista, él es penalista, me di cuenta. Ahí decido viajar. Y ahí qué pasa. Daniel Solano desaparece el 5 de noviembre. Su papá viaja el día 7, el día 8 y llega el día 10. La empresa le pone abogados, que son la doctora María Cecilia Contanzo, el doctor Bruno. Y hacen todo un encubrimiento en esos 30 días. Espofrut. Espofrut, también la doctora Bosco, que es la jueza de la causa, cuyo cuñado era gerente de la empresa en los primeros tiempos. Entonces al papá le dicen así, resumiéndolo, le dicen, mire, escúcheme, el chico se fue voluntariamente a Neuquén, aquí no hay delito. Todo un encubrimiento que sería muy largo explicar. Y ahí llegamos nosotros. Sí, es muy parecido a lo de, le habrán contado, lo de Ábalos, el Sergio Ábalos, que también es... Claro, exacto. Entonces yo decido filmar todo eso en Tartagal porque además estudio la historia del Río Negro, de los casos de impunidad, los triple climen de Chipoleti, caso Otoño. O sea, yo ya voy con un pantallazo de cómo era la policía y me doy cuenta. El expediente es muy burdo, el encubrimiento. Ahí hablo a él, que estaba en Bahía Blanca, para que me venga y digo, vamos a trabajar juntos. Te reitero, yo no soy penalista. Y ahí presentamos esa denuncia donde él dice, del 18 de enero, donde más o menos nos damos cuenta. Ahí se produce un hecho fundamental, que lo voy a contar como una anécdota, siempre lo contamos con Leandro. Y nosotros siempre investigamos las dos cosas, el crimen y la empresa, pero lo investigo porque yo recibo anónimamente los libros de la empresa. Y eso no lo sabía nadie. Una persona que es vigilancia ciudadana, se hacía nombrar, me manda los libros. Entonces yo ya vengo con los recibos. La contabilidad. La contabilidad, exactamente. Yo ya vengo con los recibos de Daniel. Yo los pido en Tartagal y gracias a Dios los recibos de esos meses estaban en Tartagal. Entonces yo comienzo a pedir los recibos de los compañeros porque me doy cuenta que ganaban muy poco. Y ahí comenzamos a investigar las dos cosas sin que se den cuenta la justicia, que nosotros investigamos las dos líneas. Y en la denuncia del 18 de enero ya lo damos a entender nosotros que hay una estafa. Pero yo creía que había una evasión impositiva. Y bueno, como él dice, nosotros ya en mayo le decimos al gobernador, al senador Pichetto, miren, esto es así. Usted tiene contacto con el gobernador. Sí, porque justo cambia, cambia, justo se produce el cambio de gobierno. Río Negro deja de ser gobernada por el radicalismo que venía en 28, 30 años. Asume este gobierno. Yo lo conozco al vicegobernador. Después muere Soria y viene todo ese apoyo. Que al principio es muy importante. Ahí nos damos cuenta de todo. Pero después, cuando logramos detener a los policías, ahí también, como dice Leandro, quieren parar todo. Es decir, bueno, vamos únicamente con los policías y no vamos a todos los autoridades intelectuales, jueces, fiscales, comprometidos en el encubrimiento. Porque eran olla, olla. Ahí empezamos a descubrir que había más desaparecidos, que había más muertos, que había otros crímenes vinculados al caso. Descubrimos que en el juzgado de la doctora Bosco, donde era la jueza natural del caso, tenía en un principio 90 causas de apremios cajoneadas. Después se fueron a 170. Y comenzó una guerra dentro de Chuele. Una guerra entre la sociedad, un sector de la sociedad y nosotros. Y bueno, por esa guerra, por esa marcha también. Ustedes vienen a romper ese equilibrio tácito, digamos, entre la corrupción y el dejar a ser, porque de última... Una situación social que hoy persiste. ¿Crees que hay algo de racismo en eso? ¿Ustedes han visto eso? Como es de Tartagal, es de un chico aborigen. Es más amplio que eso. Hay una selectividad del sistema penal. O sea, vos en Chulechuel, que es un pueblo pequeño, o en el Valle Medio, que entre todos no habrá más de 50.000 personas, no vas a encontrar causas de estafa, no vas a encontrar causas de criminalidad de aguante blanco, no vas a encontrar, digamos, no vas a encontrar en ninguna cárcel de Río Negro a una persona que sea rica y que tenga un poder adquisitivo como para... ¿Cuántas causas de corrupción hay? Ninguna tampoco. Entonces, ¿a qué se dedica la justicia penal? Robo, hurto, robo calificado, alguna violación, y nada más. Un homicidio por ahí, de vez en cuando. Y nunca más. Entonces, nosotros pudimos comprobar la ineficiencia, la ineficacia. A veces uno duda si son tan inútiles o si son corruptos. Eso todavía no sabemos en qué categoría ubicar a uno u otro. Para darte una idea, que esto es paradójico, que la misma persona que había llevado a Daniel del Boliche, que lo había sacado y que lo había matado, era quien comandaba la investigación en los primeros días y que la siguió comandando hasta que llegó él. Y que incluso, ¿cuál era el módulo operandi? Primero buscan lo que se llama perejiles, que son aquellas personas a quienes se les puede imputar el hecho. Que eran compañeros de Daniel, que eran compañeros que habían tratado de hacer todo lo posible para denunciar la desaparición de Daniel. Después... Pero ellos serían los culpables, según este caso. Claro, exactamente. Así empezaron con eso, después se desvió la investigación de que Daniel había venido a Neuquén, con testigos falsos, de que la jueza, digamos, aprieta o presiona a una persona que vendía pasajes para que diga que había un video en donde Daniel Solano sacaba un pasaje, cosa que es totalmente falsa. Aparte, no te pueden vender un pasaje si vos no exhibís el número de documento y no estaba el número de documento de Daniel en la terminal. Entonces, el módulo operandi... ¿Es la jueza la que arma? La doctora Bocco. La doctora Bocco es la principal encubridora y tendría que estar presa. Lo que pasa es que ahora se quiere hacer pasar por... Una víctima. Por loca. No, no, por problema mental. Por loca, digamos, por problema mental y para la inimputabilidad. Pero bueno, así fue. Cuando él llega el primer mes, que todavía yo no llegué, él se enfrenta con una jueza que encubría, con un fiscal que encubría, con una policía que había matado y encubría, y fue todo muy duro en esos primeros meses. Solano, yo siempre lo digo y lo hablo con Leandro y con todo el mundo, yo creo que el caso Solano no se va a repetir nunca. Es como si se hubieran alineado los planetas, ¿no? Porque primeramente... Acá se resumen un montón de... Claro, primeramente que unos abogados decidan tomar este caso con la INCO, que nosotros lo hicimos, acá no hay tema de dinero, yo no vine por honorario acá, ¿qué me pueden pagar los Solano a mí? Nada. Además, yo he dejado mi familia, hace 21 meses que estoy en el Río Negro. He dejado mi estudio, he dejado todo, él también. Entonces, eso es lo primero, que un aborigen tenga abogado. Eso es increíble, porque tener un abogado, 21 meses, un equipo abogado, que se puso vehículo, todo que puso él, o sea, toda una pequeña estructura nuestra, muy pequeña. Yo siempre digo que este caso lo descubrimos con un escarbadiente, pero fue eso, es el esfuerzo de la familia, que se instala en Choele, el papá arma carpas frente a la fiscalía, están todos los Solanos ahí. Entonces, es una cosa que es, para mí, irrepetible, ¿no? Entonces, ¿cuál fue? Hoy lo veníamos hablando con él en la camioneta. Nosotros le damos una dedicación de muchas horas por día al caso. Yo prácticamente las 24, porque estoy ahí... Se instalaron ahí. Se instalaron ahí. Yo estoy en este momento viviendo en una iglesia. Si la iglesia nos presta el... Porque a nosotros se nos combatió para echarnos del pueblo. Entonces, ese investigar todos los días, mañana, tarde y noche, estar en el caso, es inédito. Entonces, la contundencia de la investigación, que también no se da porque es un pueblo pequeño, en Neuquén no se hubiera dado nunca, esa contundencia de la investigación y de ser correctos, es lo que hace este gran escándalo, ¿no? Y descubrir, sobre todo, la estafa, que ya está aprobada, está acreditada, está todo, vos imagínate, cuando nosotros llegamos a Chuel, el caso Solano tenía 200 fojas, hoy tiene 8.000. Y yo te aseguro que de las 8.000, 7.500 fueron aportadas por nosotros. Toda la investigación es nuestra. Nosotros tuvimos que viajar a Tartagal, traer testigos que habían encontrado la billetera, traer testigos y traerlos con nuestro dinero. Tartagal, para los amigos que están fuera de Argentina, son 2.400 kilómetros. Entonces, todo esto es un caso que conmociona, y a pesar de que también hemos tenido en contra los medios, entonces, la contundencia de la verdad, de la verdad real del caso Solano, es lo que realmente asombra y es lo que se pretende encubrir. Porque para mí el caso Solano, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista emblemático, institucional, es más importante que cualquier caso. María Soledad, Candela, nada que ver, porque vos tenés todo completo aquí, fiscales, jueces, empresas, es una red de mafia que comienza en Tartagal, termina en Río Negro. Hemos acreditado en el expediente que la empresa del Tucumanito, que lo traía Solano, no existe, es una empresa trucha. Ahora, hay que preguntarse, ¿cómo hace esa empresa para viajar desde Tartagal y llegar a Río Negro y atravesar todos los... Hemos descubierto... 5.000 kilómetros sin ningún tipo de control. Hemos investigado la noche, la droga en el boliche. La droga, hay una causa... Quería, para... Obviamente, pareciera que tendríamos que hacer también muchos cartagos, ¿no? Pero voy a separar en el próximo bloque para meternos con el tema de la estafa, para que nos relaten cómo es la cuestión de la estafa, y hablar un poco de esta demonización que han hecho de ustedes dos, la derecha en Río Negro, a través de sus conocidos gángsters mediáticos, ¿no? Que salen a demonizarlos. Pero quería, si pueden, meternos en el tema de por qué a Daniel lo sacan. ¿Cómo es? ¿Lo sacan del boliche? ¿Por qué lo buscan? ¿Por qué es Daniel Solano? Daniel Solano, después, él es un chico preparado, es un chico que tenía estudios secundarios, y él se da cuenta de que estaban siendo estafados, que se le quedaban con parte de los sueldos. ¿Cómo sabemos lo de Solano? A través de la voz del padre. El padre nos dice que habló Solano el último día de su vida. Solano lo llama a su papá, compra un teléfono, con número de Río Negro, lo llama. Y él le dice la palabra mágica al padre. Él le dice, papá, el día lunes vamos a pedirle el reintegro. Él no dice, vamos a hacer paro. No, no, él dice, vamos a hablar del reintegro. El reintegro es la plata que me está llevando. Solano, en total, le sacan a él, en los 12 meses que trabajó, 33 mil pesos. Multiplica por 100 Solano, 3 millones. 200 Solano, 6 millones. 300 Solano, 9 millones. Entonces, ahí se descubría todo este negocio. ¿Es por Fruz cuánta gente? 300. 300 con esta empresa. Entonces, ahí se planifica la muerte de Solano. Para policial, van a ir ustedes, lo van a matar, y así como lo mata, se planifica el encubrir. ¿El balboliche de esa noche? Todo organizado. Absolutamente todo. El otro día le dije yo al fiscal, pero me dice, ¿pero cómo puede probar cómo está organizado? Pero es muy sencillo. Martínez, que él habla, el jefe, Martínez está de primera hora en el boliche, lo estaba esperando. Entonces, todo está planificado, cómo se lo saca, cómo se logra pararlo a los amigos, para que no salgan haciendo un show usado masoquista, pegándole a otro norteño. Entonces, está todo probado. Entonces, Solano muere por eso mismo, porque es un negocio millonario, iban a cobrar una factura de un millón y medio. Entonces, el encubrimiento, la muerte es por ese crimen monstruoso, en una estafa millonaria, y el encubrimiento es para que no se descubra esa estafa, que es lo que se termina a la larga descubriendo. Entonces, nunca se imaginaban jamás, que por un aborigen de Tartagal, venga un equipo de abogados, y que haga este trabajo. A él lo sacan del boliche, y me estaba contando, es el mismo policía que después se pone a investigar. Lo sacan, dentro del boliche lo sacan dos policías. Era el boliche que iba siempre, digamos. No, 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 él estaba en la marca viviendo, en las gamelas de la marca, y va hasta Cholechuel, que queda a 15 kilómetros con los compañeros. Él está aproximadamente media hora, 40 minutos, y es sacado por dos policías que están de adicionales. Pero una vez que sale afuera del boliche, ya lo intercepta otro grupo, que es este equipo parapolicial, que fue contratado específicamente para matarlo a Daniel. Se lo sacan tres policías, y lo van llevando, vení, 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 lo llevan hasta la vuelta de la esquina, y donde está oscuro, ahí le terminan de, le pegan, lo suben a una camioneta de Cospor, de otro grupo de policías que venía desde la comisaría, o sea, en total son siete policías, que son los que están actualmente detenidos. Lo llevan a 300 metros, que es donde está una isla que se llama la isla 92, que está dentro de Cholechuel, cruzan el puente, y ahí lo terminan de matar, y ahí entendemos nosotros que ahí lo han matado, y de ahí lo han llevado esa noche a la comisaría, lo han tenido en la comisaría en no sabemos cuánto tiempo, y después de ahí lo han sacado de cuerpo, lo han hecho desaparecer, y todavía no lo hemos podido contar. Es muy posible que lo haya estado en la comisaría, y eso es lo que van a hacer ahora las pruebas. Vamos a entrar a la comisaría octava ahora. ¿Ustedes no han podido entrar a la comisaría octava? No, porque cuando nosotros en enero se va a hacer la prueba de luminol, que es la prueba esta para ver si había sangre en los vehículos de enero octava, se hace otra estrategia de encubrimiento de toda la policía. Con la jueza. Con la jueza, para sacarnos a nosotros, impedir la llegada de luminol, que es justo el día 18. Para que no llegue... Para que no llegue la prueba. Entonces lo hacen declarar a Berté, el asesino, que él estaba refaccionando, entonces dice, no, no podemos entrar. Y ahí también descubrimos ahora que Espofrú también participa porque Espofrú, ahí nomás dice, hay una tumba en nuestros campos. Entonces toda la tensión se deriva hacia los campos de Espofrú. Entonces ahora hemos acreditado... Y era una pista falsa. Exactamente. Berté, que es el asesino, que él tenía una condena penal de dos años de prisión en suspenso y cuatro de inhabilitación por apremios, estaba de albañil. Estaba arreglando a la comisaría en el momento del crimen. Berté. Entonces, por eso es que nosotros creemos que Daniel estuvo ahí y tenemos otras pistas más que nos indica que estuvo ahí. Pero esa lucha que hay judicial para impedir el luminol nos hace tener la presunción firme de que él estuvo ahí esa noche. Además, no te olvides que estaba Berté, que arreglaba el calabozo. Estaba Barrera, que era un instructor de la escuela de policía que también funcionaba ahí. Y estaba Bender, que era el cocinero de la alcaldía, que también funciona ahí. Es decir, que vos tenés tres personas con llaves. Y tenemos declaraciones de policía que dicen que Berté era la única persona que tenía las llaves de ese lugar. Y esos calabozos que Berté estaba arreglando dejan de ser calabozos para pasar a ser depósito. Ahora vamos a preguntar nosotros dónde ponían a los contraventores. Los contraventores no tienen que estar en la alcaldía, tienen que estar en la comisaría. Nosotros estamos seguros que ya el caso se va, por lo que yo estoy viendo, se va a resolver si es que se decide la justicia de acelerar un poquito. Hace ocho meses que estamos parados. Porque te voy a contar una anécdota. Se va la doctora Bosco, asume el doctor Soto. Después el doctor Soto pasa a ser camarista. Y el cargo de la doctora Bosco es ocupado por una secretaria que se llama María Natalia Contanzo. ¿Me estás siguiendo? Contanzo está en... Te explico, claro. Entonces, ¿qué pasa? El juez Soto dice, bueno, al ya haber una jueza natural que es la doctora esta Contanzo, dice, bueno, yo ya no soy el juez competente, le pasa la causa. Pero, ¿qué pasa? Esa doctora Natalia Contanzo es prima de María Cecilia Contanzo, que era la abogada de los solanos. Es la que lo sale a demonizar a ustedes. Exactamente. Ahora podríamos hablar un poquito de ella porque esa es la parte de la estafa o la dejamos para después. Dale. Ella es la... Quería decirles una consulta. ¿Es pariente del senador Constanzo que está en... No, no tenemos idea. Como la han presentado sus amigos mediáticos como una familia tradicional. Imagino, hasta ellos están... Pero mirá, nosotros reímos, ¿no? Porque pasa tanto en este caso. Nosotros sabemos la... Yo lo que le dije... ¿Vamos a un corte? Sí, vamos a un corte. Vamos rápidamente a un corte y seguimos con el caso Solano de Encartado.